Cuando era una niña, mis padres me dijeron, que pudiera hacer todas las cosas que deseaba. Mis padres tuvieron toda confianza en mí. Que pudiera ser tan poderosa como una reina, o tan ambiciosa como una líder, o tan compasiva como los santos. Ahora quiero que mis padres estén orgullosos de mí. Intento ser la mejor hija. Seré una mujer inolvidable. Seré una mujer de éxito. Seré una mujer espectacular. Seré una mujer generosa. Seré una mujer apasionada. Seré una mujer cariñosa. Seré una mujer especial. Hoy mi escuela y mis amigos me apoyan. Me influyen en alcanzar mis anhelos. Agradeceré siempre su apoyo en mí. Me dijeron que trabajara para mis metas. Me enseñan a aprovechar de todos los riesgos. Entonces, mi alma estará satisfecha. Ahora quiero que mis compañeros estén orgullosos de mí. Intento ser la mejor amiga. Seré una mujer inolvidable. Seré una mujer de éxito. Seré una mujer espectacular. Seré una mujer generosa. Seré una mujer apasionada. Seré una mujer cariñosa. Seré una mujer capina. Seré una mujer. Con Dios, puedo hacer todas. Con Dios, puedo ser todo. Con Dios, puedo cumplir mi propósito. Prometo contribuir al mundo mi avidez y empeño. Prometo vencer todos los obstáculos en mi camino. Prometo seguir mis aspiraciones y hacer una diferencia. Ahora quiero que todas las personas están orgullosas de mí. Intento ser la mejor. Seré una mujer especial. ¡Gracias!